No te abstengas a ser feliz Y no obligues a nadie a quedarse a tu lado Que insiste en quedarse Es quien vale la pena Para ti Sabes, sé que es muy triste con tener este dolor Y las despedidas son muy dolorosas Pero entiende corazón que este amor ya se marchó ¡Juvenil! 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 Te burlaste de mi amor De mi pobre corazón Me dejaste en el dolor Destrozado el corazón ¿Cuántas veces te rogué? Mis lágrimas derramé ¿Acaso te importó? No te voy a rogar más Si quieres irte, lárgate Vete, vete, vete de una vez A mi vida no vuelvas nunca más Si quieres irte, vete, vete de una vez A mi vida no vuelvas nunca más Si quieres irte, vete, vete de una vez Si quieres irte, vete, 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 vete Muchas gracias a todos los fans Por el apoyo constitucional De América y el mundo Te burlaste de mi amor De mi pobre corazón Me dejaste en el dolor Destrozado el corazón ¿Cuántas veces te rogué? Mis lágrimas derramé ¿Acaso te importó? No te voy a rogar más Si quieres irte, lárgate Vete, vete de una vez A mi vida no vuelvas nunca más Si quieres irte, lárgate Vete, vete de una vez A mi vida no vuelvas nunca más Oye, chiquita Oye, chiquita Vamos a bailar Sin duda, cadernita Oye, chiquita, mi amor Si quieres irte, lárgate Si quieres irte, lárgate Vete, vete de una vez A mi vida no vuelvas nunca más Si quieres irte, lárgate Vete, vete de una vez A mi vida no vuelvas nunca más A mi vida no vuelvas nunca más